Bueno, 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 Ramirín ¿Tú sabes qué selección de la Copa del Mundo es esta? Ah, ya lo sé, ya lo sabes ¿Tú lo sabes, Papi Edson? Ya lo sé, ya vi al portero y al delantero, ya lo sé Si ustedes lo saben, cracks, comenten ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traemos un reto del Mundial Este reto consiste en que tienes que adivinar la selección de fútbol por el escudo de jugadores O sea, Papi Edson, hay un delantero centro que es del Barcelona Y también un portero que es de la Juventus sería Polonia, ¿verdad? Exacto, porque el delantero centro del Barça sería Polaco O sea, Lewandowski Claro que sí El portero de la Juve sería Polaco, Chesny Exacto Entonces, es fácil, es fácil, amigos Ya saben, este reto, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Te voy a ganar, Papi Edson ¿Me vas a ganar? Sí, porque yo ya sé todo del Mundial Siempre dice eso, pero siempre termina perdiendo Eso es verdad Y bueno, cracks, ya que estamos en épocas del Mundial, de la Copa del Mundo Tú dime, ¿qué selección será la campeona del Mundial de Qatar 2022? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Brasil! ¡Uy, mira! ¿Qué? ¿Argentina? ¿Quién le ha ganado a Brasil? En la Copa América Exacto, exacto Vamos, Argentina Che, pibe, ¿viste, eh? ¿Viste? Yo te como Este está loco Usted no aprende, ¿verdad? Así que también ustedes, cracks, comenten, participen ¿Cuántas selecciones han adivinado? Y tal vez sean ustedes más cracks que los otros ¿Tú crees? Lo dudo, eh Bueno, aquí está la selección de la intro Exacto, exacto Imagino que ellos ya comentaron Y es la selección de Bélgica Exacto, Bélgica, Lukaku, Hazard Ahora sí, desde aquí, desde aquí, vale Puntos, puntos Esto es Brasil Sí, sí Brasil, extremo derecho Rafinha, extremo izquierdo Vinicius Ederson El delantero centro está el crack de Richarlison Sí, está bien, está bien Vamos, Brasil Brasil La campeona, la campeona de este Mundial Es que puede ser Brasilero, pues Ya tú sabes, ya tú sabes Eh, Bélgica, no Ok, se llama esto Marruecos No, Marruecos No, no Arsenal Ramsdale No, no sabes Estados Unidos Pulisic Qué tonto Qué tontos somos Vale, vale, vale Cristiano Ronaldo No lo puedo creer Yo me confundió de ese delantero centro Está sin equipo, Cristiano Sí, sí, sí Ah, sí Portugal, Portugal Vamos, 2-0 2-0 Cristiano Ya vale No vale, no vale, no vale eso Oh, oh, oh Está complicado Esto está complicado Y esto es Japón 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 Sí, sí, Japón Taquefuerza Cubo Sí, sí, sí Ah 3-0, brother 3-0 Seguimos Senegal Porque quién es el delantero No sé, pero el portero es Mendy Mendy Senegal El del Chelsea Coulibaly Igual Ah, ahí está el defensor Del Chelsea Coulibaly Ya, ya, ya Papi, eso ya Tranquilo Brother, qué pasa, qué pasa Inglaterra El delantero Bukayo Saka Harry Kane Delantero del Tottenham Sí, sí El portero del Everton Pickford Oye, tú has visto el video ¿No ves? No, mi parce 5-0 Vamos Así le va a ganar Brasil-Argentina Loco Uruguay Sí o qué Sí o qué, pana Ahí está Del Manchester United Pelistri Del Liverpool Está Darwin Núñez Luchito Suárez Bien Oye, cuánto 6-0, 6-0 Vamos Siguiente Este es España Vale, vale, vale Francia Delantero centro Giroud Dembélé del Barça El café del París 7-0 Brother, esto está Está terrible Te estoy humillando Tienes toda la maldita razón A ver, a ver, a ver Antes de continuar con este video Quiero recomendarte a ti Y a todos ustedes 1xbet Papi, eso ¿Qué es 1xbet? 1xbet es una de las mayores casas De apuestas deportivas De todo el mundo Que por cierto Trabaja con equipos Como el Barcelona Juventus Liverpool Papi, eso Dime ¿Qué es fácil? ¿Registrarse? Es muy fácil Solo tienes que ir Al link del comentario Anclado Lo puedes hacer Desde un click Lo puedes hacer Mediante tu teléfono O también por correo A ver, lo vamos a hacer En esta ocasión Por teléfono Ya, ahí pones tu número Ahí pones tu número Después te llega un código De confirmación Para validar que es tu número Y ojito En el código de promoción Es muy importante Que pongas mi código Que es Epson Vamos a poner Ahí está Epson22 22 Con este código Mi código Puedes ganarte Hasta 130 dólares De bono En tu primera recarga Ya falta poco Para el partido De Camerún y Brasil Yo ahí le apuesto A Brasil, brother Tú igual Sí, igualmente Igualmente Ahora mira Juega también Serbia y Suiza ¿A quién le apuestas? Yo a Suiza Está complicado Pero yo a Serbia ¿Serbia? Así es Así que si tú quieres apostar Con One Xbet Ya sabes Ve al link del comentario anclado A ver, vamos con la siguiente selección Alemania Sí, sí, sí Está fácil Porque es mucho del Bayern Sí, sí, sí Vamos ya Uno a siete ¿Sabes otro tip te voy a dar? ¿Qué? Si hay artes del Barça Es España Ah, sí, sí ¿Cuántos vamos ahorita? Una a siete Una a siete Uno a siete Ok Argentina Sí Argentina Por el portero Yo pensé que Messi seguía en el Barça Buscaba uno del Barça Yo igual Estábamos acostumbrados a eso Sí, pero vamos, vamos Argentina Siete a dos Siete a dos Uf Así es, amigo Vamos, seguimos, seguimos Costa Rica Miércoles, sí ¡Ay! Por el tico, el tico Navas Keylor Navas, señores Costa Rica Después no conozco a nadie más Sí Campbell, creo, del Sundaland Creo, no estoy tan seguro Ah, no Benedera Campbell es del León de México Ok Ocho a dos Esto es Marruecos ¿Por qué Marruecos? El delantero El Nesiri Extremo derecho del París Lateral derecho, perdón Hakimi Ah, sí, sí El portero es Bono Ah, ya está Marruecos Y mira el lateral del Bayern igual Vamos, seguimos España Ya, ya, ya Perdón a milisegundésima España Vale, vale Ese medio, mira Pedri, Busqued y Gabi, ¿no? Y mira, sí, mira Para que veas, ¿no? Siempre están los mejores Supremacía de España No sé qué ¿Quién es el Real Madrid delantero? Ascensio Ascensio Ahí debería estar Morata Pero bueno, 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 bueno Ocho a tres ¡Levonio! 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 ¡Qué concurrista! ¿Qué pasa, mi brother? Polonia Y hemos hablado de eso en la intro Delantero del Barça Portero de la club Polonia Vamos, nueve a tres Nueve a tres Bien ahí Vamos Seguimos, seguimos ¡Ay, mamá! Senegal Arabia Saudita Arabia Saudita Porque mira, son equipos árabes Y Tottenham ¿Quién está ahí? El Tottenham ¡Corea del Sur! ¡Ay! No vale, no vale ¡Claro! No vale ¡Qué tontos! Arabia Saudita Irán Ah, puede ser Irán ¿O Qatar? Ya, Irán ya he dicho Arabia Arabia Puede ser Qatar Puede ser ¡Catar! No me lo puedo creer No, 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 no Ya vamos Cero, 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 cero en esto ¿What the fuck? Ecuador ¡Holanda! ¡Ay, sí, pues! Memphis Depay delantero Y el medio Frankie de Jong Bien Holanda, vamos Diez, tres Diez, tres Ya, ya, ya Seguimos Delantero de la Juve Lazio Ajax Hay varios de Italia Pero Italia no está ¿Quién puede ser? Serbia Pero le he dicho Ya, ya, ya No vale, no vale, no vale Ya, ya, ya ¿En dónde te das cuenta? Por el delantero Ah, en el Valencia Sí Vale, vale Yo por el portero Aucas de Ecuador Valencia, Valencia ¿Ves? Ok, 11-4 Oye, me estás humillando Seguimos Holanda Imposible Ya he dicho Holanda Digo, Países Bajos Ya pasó Esto es Es que no sé No vale No puedes decir ya ¡Garrett! Sí, pues Ay, por Gareth Bade Claro No, no se me vino a la mente México El porterito De la América Ochoa Y el delantero Centro Cierto Raúl Jiménez Sí Del Nápoles Chucky Lozano Sí, sí, sí En el medio Edson Alvarez Del Ajax Bien 12-4 12-4 Vale, vale, vale Seguimos mi brother Arabia Yo digo Croacia Arabia Saudí No, no, no es Croacia Arabia Saudita No me venga Que es Irán No me venga Que es Irán No, no me venga ¡Irán! No me lo creo Vale, vale, vale Vamos Ok Esto es Croacia Igual quería decir Luka Modric Sí, sí Luka Modric Será ahí El Kovacic El Chelsea Brozovic El vintero de Milán Don Sarraketi Ya no está No está Creo que no está Convocándose ¿Por qué? Bueno, ahí está Ahí está 12-5 Sí, sí, sí Arabia Sí Arabia Saudita Sí No, mira Todos son de un solo equipo Casi todos O sea Oye, sí, mira Solamente dos Que son de otro equipo Dos ovejas negras Nada más Arabia Saudita Esta selección La ha ganado Argentina Sí Imagínate eso Vamos Seguimos con esto Ya, ya lo sé Ya lo sé Por el portero Hemos hablado de 1xb de selección Suiza Ya, ahí lo voy a decir Suiza Ahí está Portero Sommer Tú has visto el video No, mi loco Vamos, seguimos Esto es ¿Australia? ¿Australia? No, no ¡Canadá! Por Alfonso Davies Alfonso Davies Sí, claro Ok Esto ya no lo sé ¡Uf! Esto es No sé A ver, a ver, a ver ¿Túnes? ¡Australia! 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 Ya, ya, está difícil Está difícil esto Es túnes No, hay uno de Son equipos de Asia Asiáticos ¿Túnes has dicho? Yo no sé ¡No me lo creo! ¡Vamos! Ya, ya 12-7 creo Algo así, algo así Ok Esto No, ya, ya pasó Ya pasó No, no me lo sé, brother A ver, de Leicester City ¿Quién? ¡Gana! ¡Gana! No, esto no sabía Esto no sabía A ver, a ver, a ver Dinamarca Dinamarca El portero es Meijel El defensor del Barça de Christensen Y Eriksen Esto que quiera ¡Ah, ese es el bonus! ¡Ah, ese es el bonus! Eriksen debería ser Eriksen debería ser El del Manchester United Sí Pero no está Dinamarca No, ahí está El del Manchester United ¡Ah, sí, 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 sí! El delantero debería ser Dolberg Eh... Ahí está Dinamarca Y bueno, mis cracks Espero que ustedes también comenten Cuántas selecciones adivinaron Si, si, tal vez adivinaron Más que nosotros Pues son más cracks Tampoco olviden suscribirse al canal De Ramirin Que está aquí abajo en la descripción Y tampoco olviden comentar Cuál es su selección favorita Para llevarse a este mundial Ya saben De Ramirin es Argentina De mí es Brasil Y bueno, veremos al final Quién levante la copa Pero quien la levante Esperemos que sea la mejor selección Y sin nada más que decir Pórtense muy bien Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Es el FLAV, tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco ¡Chau, chau!